No hemos encontrado nada, pero... Niño, niño, Henry, anda. Niño, que siga, dice. Veniste, niño, Henry? Que venga, dice. Que te vayas, dice. Que le des por enfrente y seguimos. Ya, da, sí. Que vayas rápido, dice. Que era, pues. Que lo sigas, sí. Que lo sigas, dice, Henry. Por aquí te hayas venido, niño. Niño. Que estés listo. Que andan buscando un caño. Sí. Dale, niño. No. Que te quedes con él, dice. Ay, ya me cayó el sombrero. Sí. Andan buscando un gallón. Es que... Aquel no le entiende, al gringo lo que le dice. Sí lo vieron. Sí. Se ya se quedó, ya. Sí. Es que sí. Sí corren rápido, bro. No voló. Allá va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, niño, niño. Allá, get it, get it. Allá, get it, get it. Get it, get it, get it, get it. Get it, get it, get it, get it, get it, get it. Allá, reload, reload. Reload, reload. Hey, hey. Que lo cargué, dice. Bueno. Se escapó. Ahí está, a ver. Ahí va, niño, niño. Niño. Mira, mira, mira. No lo pegué. No. 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 Hay muchos aquí, dice. Que recargue, dice. No jodas, niño. No lo puedo quedar. jerry que la recargaste le tira hasta allá se fue la línea de árboles los dos puñados andaban activos dijo el señor que había bastantes aquí aquí estaban gritando corre niño bueno yo no puedo no puedo grabar porque pero puedo grabar allá al otro lado también pido los árboles pero que sigas dice puso buena la cajería aquí pero de repente salen volando y ya no los alcanzan a agarrar los muchachos vuelan muy alto aquí que sigas dice ahí está uno no se le fue allá va mira allá cayó bueno ya los van yendo se los van yendo tres que es que huechece el perro dice niño allá va mira allá va de cuido un gallo en el video en el video lo alcanza a ver se puso buena la cajería aquí no es que necesitas asegurarlos bien detenés tiro allá va allá va allá va de cuido no se si lo acanan a ver en el video pero si va va corriendo rápido se fue niño mira allá se cansa a ver en la banda no se si en el video todavía se cansa a ver allá va miren en el video es el gallo viene el gallo viene pateando por acá ya pasó no se si podemos seguir ok que sigas adelante dice que le va a dar allá va el gallo mira es que así me lo va a sonar amigo we see a rooster in here que lo vayas a tirar dice que le tire dice ese es todo way up amigo el gallo se fue en el front del niño vamos vamos intentando llegar allá pero como el inglés de nosotros no es bueno él no los entiende creo pero es es amigo es es far away ya pero ya ya estamos cerca donde lo vimos sería sería de que estos van a tener la la oportunidad de de tirarlos y si si es que porque hasta allá no sé si todavía es propiedad de de este lugar o no por ahí va a estar niño por por ah si pues este vivo por Henry porque ahí está fíjate para donde tiras dale que lo pongas en safety bueno ahora si la cacharon estos muchachos ya se te iba niño y el gallo por aquí va corriendo miren aquí como pueden ver aquí creo que por eso ellos no les gustan los gavilanos porque no sé si se tienen a ver en el video pero ahí un animal se comió uno un gallo parece ¿está? no ando yo ¿quién nos anda? bueno ¿y quién andó los tiros? es que no les dije yo que voy a dejar la mochila ¿no andas ya? ¿no andas ya? niño ahí va a estar el gallo niño que lo sigas dice aquí es donde estaba el gallo sí por ahí está no ¿está listo? asegúralo ¿está listo? no en esta línea va a estar el gallo aquí easy 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 wow yeah we see a big rooster in here but somewhere in here wow 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 be ready guys ready hit que esté listo ¿eh? ¿por aquí está? 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 wow 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 estamos aquí buscando un gallo wow 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 no creo que esté aquí wow 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 Eddie wow 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 creo que va corriendo que está oh que lo mira ahí lo mira ahí wow 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 el perro lo agarró wow ahí va wow 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 oh alguien lo había baleado ya pero ese no es es que el que vimos nosotros era un gallo si ese alguien lo había cazado ya fíjate que se iba el perro va por aquí ajá ya se acabó 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 gracias no se acabó que que era el día que alguien más alguien más lo había baleado me pregunto si él se andaba en la cartucho ¿cuánto? a tirarle uno ¿cuánto andas? Henry mandas cartuchos tirame dos tres veníamos siguiendo we see a rooster but I don't know yeah aquí en el encuentro de choco buscando un gallo ahí va la paloma creo que no alcanzas a ver el video pero alguien le había tirado a este que agarramos ahorita no se ve hoy ya amigo que miren allá para adelante a ver si miras algún pájaro a ver si miras algún pájaro yeah que tenemos que regresar que vayan a ver poquito más abajo si quieren ese gallo se perdió que recarguen y que lo pongan en seguro que recarguen y que lo pongan en seguro bueno el gallo parece que ¿ese era el gallo? no hasta cantando y ve ahí todo ahora sí vamos a ver si está el gallo ahí está el gallo no lo pierdan pues no no puedes tirarle en el gallo ah pues niño asegúralo pues acércate Henry acércate no 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 muy bajito bueno si ya llegaron aquí en el vídeo vamos a seguirlo allá se puede dices que es el amigo de él y los estaba tirando ya lo cargaste ya lo cargaste dice que en aquí que te va a pegar una patada en el culo dice porque dice que voló cerca de tu hombro y no le pegaste el otro caigo allá pero dice que dice que según aquí niños que según aquí dice que otras personas van a tirar y él puede le puede causar problemas a él por nosotros hasta aquí no porque le va ok no ok por aquí va a estar ahí puede ser árbol no 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 por aquí a Ponte vivo Henry Niño Ponte vivo pues niño Encalibralo bien Creo que va corriendo porque Venimos desde allá siguiéndolos Y bueno Algunas veces quedan ahí en los árboles ¿Qué se hizo vos? Se quedó el gallo ¿Vale? ¿Puede tu foto? ¿Ahí se va? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!